Música Todos tenemos ese amigo el cual le encanta y se desvive por las aventuras, ese soy yo, me dicen B-Team, tengo 29 años, soy ex campeón nacional de motocross, pero principalmente un adicto al viaje y al adrenalina. Como todo el mundo, tengo mi mejor amigo, mi compañero de viaje, su nombre es Juno, él es chef profesional, cruz roja certificado y el loco que comparte conmigo los mismos gustos por las aventuras. Juntos te mostraremos algunas provincias de Panamá y los mejores lugares que podrás visitar en este hermoso país. Esto es Explora Panamá. Aprovechando nuestra visita por la laguna de San Carlos, decidimos que era propicio subir al Cerro Picacho, ya que durante todo el camino podíamos divisar su imponente cima. Este cerro tiene una altitud de 1.085 metros sobre el nivel del mar y se encuentra dentro de las cordilleras centrales. Música Es recomendable hacer este recorrido lo más cómodo y ligero posible. Personalmente, solo recomendaría llevar agua para hidratarse y una cámara fotográfica, porque de seguro podrán disfrutar de las mejores vistas de todo Panamá. Música Aunque el camino está muy bien marcado por distintas excursionistas que regularmente hacen caminatas hacia la cima del cerro, se recomienda hacer este recorrido con un guía experto. Los precios varían según la cantidad del grupo que decide subir y va desde los 10 hasta los 20 dólares por grupo. Cada cierto tiempo hacíamos pequeñas paradas para poder recuperar un poco el aliento, animándonos entre nosotros ya que la cima por momentos se veía cerca, pero el camino aún continuaba. Incluso antes de llegar al punto más alto, el cual era nuestra meta, se podía divisar una espectacular vista de toda la laguna. Finalmente, luego de una hora y 15 minutos, llegamos a la cima, en donde todo el esfuerzo realizado valió la pena. Ahora solo queda mirar la belleza natural que ofrece esta gran vista. Definitivamente, esta es una experiencia única, y excelente para realizar entre amigos, digna de repetirla. Para saber más de Panamá y todos los lugares que puedes visitar en este hermoso país, visítanos en www.panamasinlimites.com y en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como ExploraPanamáTV. Para más información, visita las redes sociales de Visit Panamá. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!